Estamos pendientes de lo que ocurre ahora mismo en la audiencia provincial de Barcelona donde han acudido esta mañana a eso de las 10 y media a una vistilla tanto Cristóbal Martel, abogado de Dani Alves, como Mireida, la primera abogada de Dani Alves y también Esther, la abogada de la acusación, de la denunciante. Lo que han ido a la audiencia, a esa vistilla, es para ver si Dani Alves sale o no de la prisión provisional. Lo que ha dicho Cristóbal Martel es que no hay riesgo de fuga, que hay otras medidas cautelares que no son tan restrictivas como la prisión provisional, como por ejemplo la retirada del pasaporte. Y lo que dice la Fiscalía es que sí que tiene que seguir en prisión provisional porque sí hay un gran riesgo de fuga a tenor de los indicios que hay de criminalidad, que son muy altos, dice, por tanto se enfrenta a muchos años de prisión, por tanto sí hay riesgo de fuga. Y lo que ha dicho la defensa, o perdón, la acusación, es que sí hay riesgo de fuga, primero porque tiene mucho dinero Dani Alves, que puede coger un avión privado en cualquier momento y escapar. Eso que decía Cristóbal Martel de que, bueno, que Dani Alves, como había rescindido su contrato porque le habían echado del Pumas que ya no hay tanto dinero, que ya no tiene tanto poder adquisitivo, le aludía también a que le habían rescindido los contratos publicitarios, pues bueno, pues la abogada de la acusación lo que dice es, no, no, hemos investigado y Dani Alves tiene 15 empresas en Brasil, 15 empresas que le dan mucho dinero, por tanto sí tiene dinero suficiente y poder adquisitivo suficiente para coger un avión privado y escapar e irse a Brasil. Vamos a hablar con Jorge Vázquez, abogado. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar con todos vosotros. Igualmente, el placer es nuestro, abogado. Cuéntenos, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Cuánto tardará la audiencia en tomar una decisión? Ahora mismo hay tres magistrados que están decidiendo sobre lo que ha alegado cada parte, ¿no? Sí, efectivamente, la vista suele ser una vista rápida, es lo habitual por otra parte, es más, en esta ocasión parece ser que incluso se ha instado directamente a las partes para que sean lo más breves y concisas posibles y básicamente la vista en lo que consiste es una ratificación de los escritos rectores de las partes, en este caso las acusaciones, mantener porque hay indicios bastante de criminalidad y fines, como puede ser el riesgo de fuga, y la defensa, lógicamente, puede virtuarlo en sentido contrario. Como novedad contar, lo que he podido leer según venía, parece ser que el abogado de Alves ha aportado dos documentos para contrarrestar las empresas que tenía en Brasil, en este caso de empresas que hay en España, dos empresas titulares o titularidad de Dani Alves y, por tanto, de esa manera un poco intentar justificar ese arraigo, no solamente familiar, sino también laboral, respecto a mitigar ese riesgo de fuga. Y, concretamente, respecto a la pregunta que me haces, pues es la pregunta del millón. ¿Qué tiempo va a tardar? Yo voy a dar mi opinión. Normalmente, los temas como este, que son muy mediáticos y que, en este caso, además, estamos hablando de un asunto que tiene repercusión, no solamente nacional, sino también mundial, entiendo que la cosa va a ir rápido. ¿Y qué es causa con preso? Que yo me imagino que eso también hará para que se aceleren un poco los trámites, porque estamos hablando de una persona que ahora mismo está en prisión. Eso, en las causas con preso lleva su propia etiqueta a la Audiencia Provincial, pone causa con preso, las tiene siempre como preferentes, y si encima el preso es una persona a nivel mundial conocida, pues entiendo que hay un poco más de presión para la celeridad de la resolución. Yo, como te decía, en mi experiencia en estos casos, decirte que las audiencias son muy escrupulosas con los derechos fundamentales y más un derecho como este, el derecho a la libertad. Por tanto, si ellos ven o tienen claro que van a revocar la prisión preventiva, van a tardar muy poco. Es decir, me ha pasado incluso que en juicios donde la parte aparece o comparece esposada, si al terminar el juicio la sala tiene claro que va a proceder a una sentencia absolutoria y lo saben y lo hablan rápidamente tomando un café, directamente le ponen en libertad y luego ya ponen la sentencia. Pero te da una pista de que si la han dejado en libertad tras un juicio, evidentemente saben por dónde van a respirar. Por eso, en mi opinión, si lo van a poner en libertad teniendo en cuenta que está preso y que evidentemente hay repercusión mundial, lo harán rápidamente. Y si vemos que pasan los días y que la resolución no sale, yo me inclinaría más por sostener que al final lo van a mantener en prisión provisional. Insisto, esto son solo conjeturas. También tenemos que tener en cuenta la carga de trabajo que tenga esa sección concreta de la audiencia provincial, que evidentemente también habrá otras causas con presos y eso puede demorar un poco la resolución. Pero en líneas generales yo digo que, o me inclino por decir, que si hay rapidez habrá libertad y si no hay rapidez habrá prisión preventiva. Y abogado, en el caso de que haya esa rapidez y que haya libertad, ¿cuál es el procedimiento? ¿Inmediatamente se comunica a BrianS2 y se le pone libertad o cómo funciona? Bueno, así tal cual. Automáticamente es vía FAS, vía telemática, vía e-mail, vía llamada telefónica y luego ya se protocoliza, se hace un mandamiento y se deja todo por escrito. Pero la decisión tiene que ser automática, no pasa prácticamente ni cinco minutos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de privación de libertad y la sala tiene el convencimiento de que esa persona debe estar libre, no debe de esperar ni un minuto a que esa persona esté en libertad. Y luego ya iniciamos los trámites burocráticos, iniciamos los mandamientos, las notificaciones, los autos, etc. Pero lo primero es la libertad, al menos así me lo he encontrado yo en los asuntos que he llevado sobre este tipo de asuntos. En este caso la Fiscalía, al parecer, hoy lo que ha pedido es que siga en prisión, es decir, que refuerza la estrategia, digamos, o la postura que había mantenido hasta ahora la Fiscalía y también la acusación de que hay riesgo de fuga y que tiene que seguir en prisión. ¿Pesa más lo que diga la Fiscalía en este caso que lo que pueda alegar la defensa? Fiscalía, siempre Fiscalía, no nos engañemos. Es verdad que los estrados estamos todos igual colocados, estamos todos en una parte de izquierda, derecha y central y estamos en igualdad de armas, pero realmente la Fiscalía tiene un papel muy importante, no nos engañemos y siempre se va a tener en cuenta lo que dice el fiscal por encima de lo que dicen el resto de partes, pero eso es un argumento particular, es decir, la realidad es que se tiene que atener a la posición jurídica y procesal de las partes y no mirar si eres fiscal, si eres abogado o si eres acusación particular. En este caso, el tema es que además de acusación particular de Fiscalía tenemos acusación particular, por tanto, tenemos de alguna manera dos versiones o dos posturas referentes a la prisión preventiva y tan solo una referente a la libertad profesional. Podría haber habido incluso otra más, una tercera, una acusación popular, por ejemplo, y tendríamos tres contra uno, en este caso hay dos en contra de Alves y una a favor. Por tanto, yo, hombre, pienso que la imparcialidad de los jueces está fuera de toda duda y ellos tratarán de resolver con lo que hay sobre la mesa. Ya lo hemos dicho otras veces, tenemos que recordar lo que es la prisión preventiva, que muchas veces se olvida. Esto no se puede la gente volver loca si mañana sale de prisión o si mañana continúa en prisión. Ya está condenado, ya está suelto. No, estamos únicamente en el seno de un procedimiento cautelar, una medida cautelar en la que se dirime si esta persona debe de estar privada de libertad o no mientras se sustancia el procedimiento. Se tienen que dar una serie de requisitos y unos fines. El hecho, evidentemente, tiene que ser grave, más de dos años, gravedad delictiva, motivo bastante, desdicios de criminalidad y luego que se persiga una serie de fines. Es decir, si no hay fin, no hay prisión preventiva o no debería de haber prisión preventiva. En este caso, más que atentar contra los bienes de la víctima, en lo que se estaba pensando más bien es el riesgo de fuga que tiene una persona como Alves con un copioso patrimonio. Esto es según se mire. Se puede entender, como lo entiende la parte defensora en el sentido de argumentar, tiene mucho dinero y, como tal, se puede fugar en cualquier momento, pero también hay otra manera de verlo. Es decir, si tiene mucho dinero, la ley me permite una fianza importante para asegurar el procedimiento. Abogado, le pido brevemente una valoración personal. ¿Cree que va a salir o que no va a salir de prisión provisional? Vamos a ver. Sinceramente, ahora mismo creo que yo diría que está al 50%, porque hay argumentos... Eso es como no decirnos nada, ¿eh? No se está mojando. Sé que no me estoy mojando, pero es que el asunto... Eso también lo digo yo. A ver, seguramente aquí influye mucho el tema mediático. Entonces, a lo mejor eso inclina un poco más la balanza hacia la prisión preventiva. Pero yo entiendo que hay argumentos suficientes para poner en libertad y hay argumentos suficientes para dejarle en prisión preventiva. Es el juego del derecho. Por eso hay audiencia, por eso hay recursos y por eso hay abogados y hay fiscales. Es decir, una sección puedo opinar una cosa y otra puedo opinar otra. Entonces, mi valoración personal, a veces pienso que va a quedar en libertad y a veces no. De verdad que ahora mismo, en este momento de la tarde, te diría que está al 50%. Pero bueno, también, es verdad, en mi defensa, alegar que he dicho mucho, ¿no? Porque yo estoy leyendo a gente en la prensa categóricamente decir que va a quedar en prisión seguro y gente incluso categóricamente que va a quedar en libertad. Pues yo creo, sinceramente, que no hay tantas probabilidades ni estadísticas ni en un lado ni en otro. Creo que está muy discutido al 50% y que es un debate jurídico apasionado. Bueno, pues, gracias, abogado. Gracias, Jorge Vázquez, por contarnos todo lo que puede suceder a partir de ahora. Un saludo. Lo que ha dicho la Fiscalía es, si hay riesgo de fuga, es muy alto ese riesgo de fuga, tiene que seguir en prisión provisional porque hay claros indicios de criminalidad. Lo que ha dicho la acusación es, ha aportado además al escrito los resultados de ADN que se encontraron en el baño y que se encontraron en la víctima que pertenecen a Dani Alves. Eso es una prueba científica y eso también lo ha aportado hoy la acusación y además ha dicho eso. Hemos hecho una investigación. Dani Alves tiene 15 empresas en Brasil, lo cual sí tiene poder adquisitivo, sí tiene dinero, sí tiene la posibilidad de coger un avión y poder escapar. Y lo que dice la defensa, Cristóbal Martel, es que le pongan otra medida cautelar menos restrictiva, como puede ser la retirada del pasaporte o ir a firmar a un juzgado. Bueno, yo aquí entiendo que el peso de la Fiscalía es muy fuerte porque en disquisiciones jurídicas tenemos la doctrina botín contra la doctrina tucha, donde tiene que mediar la Fiscalía y la Fiscalía muchas veces es determinante. Referente a las pruebas que puede presentar la Fiscalía es que tenemos una… bueno, por contra, su defensa va evidentemente, como yo ya lo esperaba, el arraigo laboral, etcétera, etcétera, incluso el arraigo familiar podría dictaminarlo si tuviera una pareja aquí. Pero el problema que tenemos es que es el caso de Robiño. Robiño fue condenado en Italia a nueve años de prisión, se fue, se fugó, diciéndolo rápidamente, a Brasil y Italia pedió su extradición y Robiño no… Eso juega en contra de Dani Alves. Claro, efectivamente. Porque es que es un antecedente, es decir, la defensa, la acusación lo que dice es que el caso de Robiño es exactamente igual. Bueno, no exactamente igual, porque Robiño fue condenado a una agresión sexual grupal, se recurrió y entonces en ese recurso él estaba en libertad y coge un avión y se va a Brasil. Cuando ya es firme la sentencia le dicen a Brasil, oiga, tráigamelo y en Brasil dice, no, no, nosotros a los nacionales no los extraditamos. Entonces dice, bueno, pues que cumpla y condena. Y dicen, tenemos que mirar a ver si puede cumplir condena, pero ahora mismo Robiño está en libertad en Brasil. Las circunstancias que envuelven todo esto son muy parecidas a la red de Robiño porque esta persona puede ir a Brasil, puede quedarse en Brasil y luego los arraigos no son subjetivos porque el hecho de que tenga aquí dos empresas tampoco implica un arraigo directo. Implicaría si tuviera una vida en España y si tuviera también un domicilio habitual en España y una vida laboral en España. Pero no se dan los casos y entonces yo entiendo que son bastante débiles referente a lo que implica. Y luego mi segundo argumento era que la fiscalía tiene todo el peso en este momento porque evidentemente todas las pruebas le incriminan directamente a él. Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a salir de prisión, que la van a poner en libertad o no? A la espera de juicio digo, no que sea condenado o no, sino ahora. Si tenemos en cuenta lo que ha dicho el abogado, diría lo siguiente, ni confirmo ni desmiento. O sea, ¿tampoco te vas a mojar tú? No, pero bueno, yo sí me voy a mojar, yo sí me voy a mojar. La verdad que creo, creo que no va a salir por una sencilla razón. Primero, es un caso muy mediático, es un caso además con la situación que hemos comentado antes, que se está generando alrededor de este tipo de delitos, creo que va a estar muy condicionado esa decisión del juez, de la Audiencia Provincial de Barcelona, y creo que no va a salir. Ahora, es verdad que se podría andar, como decía el abogado del señor Daniel Alves, se podría dar la circunstancia de que le pusieran una pulsera telemática, de que fuera a firmar todos los días, incluso de la retirada del pasaporte. Pero lo cierto es que es verdad que este señor tiene la posibilidad de escaparse, tiene el dinero suficiente, tiene la posibilidad de tener un avión privado e irse a cualquier lugar que no estuviera extradición y poder vivir tranquilamente. Pero es verdad que, bueno, creo que Daniel Alves cometió dos grandes errores, sobre todo cambiar su versión en varias ocasiones, porque ahora si vemos lo que argumenta el abogado de Daniel Alves, hay dos cosas muy importantes. Primero, que la víctima se mete en el baño con Daniel Alves. Daniel Alves va al baño y él va dos minutos después, la víctima va dos minutos después, donde está Daniel Alves. Daniel Alves ya ha reconocido que hubo penetración y hay pruebas que dicen que hay huellas en el baño. Pero es verdad que el abogado de Daniel Alves lo que está diciendo es que en ningún momento hubo violencia y que no hubo en ningún momento violación, que todo fue consentido. Hay vídeos que demuestran que la víctima estaba bailando minutos antes, tranquilamente, y que no hubo, digamos, esa violación. ¿Qué es lo que pasó? La clave es la palabra de Daniel Alves y de la víctima. ¿Qué es lo que pasó? En ese baño, si verdaderamente se produjo una violencia tal que puede ser condenable, tendría que haber una serie de pruebas de desgarros, etcétera, o de, digamos, de moratores, o incluso de golpes contra la víctima. Eso no se está dando. Entonces, volvemos a lo de antes. Ahora mismo son dos posturas contrapuestas, que es la denuncia de la víctima, que sí es verdad que hubo relación sexual, y la defensa de Daniel Alves, que está diciendo que en ningún momento hubo violencia y que fue una relación consentida. Por lo tanto, ahí yo creo que está el juego de la pelea, pero es verdad, como está la situación ahora mismo de los grupos ultrafeministas, además saliendo los violadores como están saliendo a la calle, que lo hemos comentado, creo que los jueces mediáticamente van a estar condicionados y creo que no le darán la salida porque sería un escándalo más a sumar a lo que está pasando, al desastre que está pasando con la ley del SIDES. Se habla de la posibilidad, Pablo, de que coja un avión privado, pero yo me imagino que una persona que tenga la posibilidad de contratar un avión privado necesita un pasaporte para ir a un país que no sea de la Unión Europea, ¿no? Hombre, sobre todo el control que hay, aunque sean los aeropuertos privados, ¿no? Donde suelen salir estos vuelos privados, tiene que haber un control del pasaje que vaya en esos vuelos también, ¿no? En este sentido, pero bueno, sí cabría la posibilidad de que evidentemente se pudiese, pues, de alguna forma, escabullir, ¿no? En este sentido, pero bueno, aquí es un tema más, como venimos hablando, mediático y judicial que no en este caso policial. Pero supongo que si le ponen en libertad por la retirada del pasaporte, su nombre estará incluido en todas las listas de aeropuertos y pasos fronterizos. Le generará un señalamiento con sus datos donde le figurará una prohibición de salida del territorio nacional. O sea, no sería tan fácil tampoco escapar, ¿no? A lo mejor lo puede conseguir, pero no es fácil. Claro, no, 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 para nada, es complicado, sí, es complicado, sí.